Hola Carlos que tal buenos días. Carlos un sabor un poco amargo el último partido que tuvieron contra Concepción porque no se pudo el objetivo cuando ustedes también lo buscaron. Sí la verdad que bastante amargo, queríamos traernos al menos un empate con el objetivo cumplido pero bueno ellos también salieron a proponer su juego, ellos eran bastante fuertes sobre todo en el medio para arriba y bueno no hicieron el gol cuando tuvieron su oportunidad y no se pudo. El partido era como se esperaba, trabado en medio como tú dices y pasó también por lo físico. Sí fue un partido trabado como lo sabíamos, conocíamos al rival, hace rato yo también conocía a varios jugadores de ahí y sabía que no iba a estar fácil el partido. Ahora igual las oportunidades que tuvieron, La Prieta lamentablemente no quiso entrar, dos remates que terminaron en el travesaño, cuesta explicar eso. Sí bueno cuando cuando no quiere entrar la pelota no entra en todo el día, así que bueno tuvimos esas dos, ellos también tuvieron sus ocasiones, a ellos le entró a nosotros, así que así es el fútbol. Lo importante es que sigue dependiendo de ustedes, hay una ventaja muy importante pero no para confiarse obvio. Exacto, eso es lo bueno, gracias a Dios dependemos de nosotros aún y bueno tenemos que salir el sábado que jugamos acá con todo a salir a ganar porque no nos sirve otro resultado que ganar. Obayo es un equipo difícil que también necesita los puntos. Sí la verdad que Obayo es uno de los mejores equipos que he enfrentado a mi parecer y bueno va a ser un partido lindo y también como dices tú vienen a buscar los puntos porque necesitan entrar ahí así que va a ser un partido bastante bastante bueno. ¿Cómo vivieron esa experiencia previo al partido donde viajaron, se toparon con hinchas de la carretera y ese apoyo que bajaba de las tribunas? No, la verdad que el apoyo incondicional de la gente es maravilloso, se me paraban los pelos de punta cuando vi a toda la gente de Linares, la verdad que estoy muy agradecido de eso y espero nos sigan apoyando porque ojalá Dios quiera vamos a conseguir el objetivo. Y es que con el mensaje del final del partido que ellos hacían cuando podrían que este fin de semana si Dios quiere aquí con el Tocapel Bustamante se pueda adelantar la Copa. Sí, pues eso esperamos con la ayuda de Dios yo creo que lo vamos a lograr, nos ha ayudado todo el campeonato, siempre se nos han dado los resultados así que esperemos que esta semana se pueda lograr. Muchas gracias Carlos. Gracias. Gracias.